Música Apreciados amigos y hermanos, un saludo muy cordial y cariñoso. Sean bienvenidos a estos momentos de meditación de la palabra de nuestro Dios, nuestro pan cotidiano. Y hoy, 22 de agosto, nuestra meditación lleva por título, Canto y oro en la casa de Dios. Vamos a orar primero para pedir la dirección del Espíritu Santo. Amante Padre celestial, con cuánto gozo y alegría nos acercamos hasta tu trono el día de hoy. Estoy agradecidos por tus múltiples bendiciones, que son pruebas de tu amor y cuidado para cada uno de nosotros. Gracias por el privilegio de ser alimentados de tu palabra. Que tu Espíritu Santo aplique a cada corazón el mensaje de hoy. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro amante salvador, el Señor Jesucristo. Amén. El texto bíblico para hoy, 22 de agosto, se encuentra en Segunda de Crónicas 29.30. Y ellos alabaron con grande alegría e inclinándose adoraron. La obra de presentar la verdad con amor y simpatía, de casa en casa, concuerda con las instrucciones que Cristo dio a sus discípulos cuando los envió a efectuar su primera gira misionera. Se podrá alcanzar a muchos mediante himnos de alabanza a Dios, oraciones humildes y sentidas, y por medio de la simple presentación de la verdad bíblica en el círculo de la familia. Los obreros divinos estarán presentes para infundir conversión en los corazones. La promesa del Señor es, yo estoy con vosotros todos los días. Afirmados en la seguridad de que mora en nosotros tal ayudador, podemos laborar con esperanza, fe y valor. Se necesita a los que poseen el don del canto. Este es uno de los medios más eficaces para agravar la verdad espiritual en los corazones. A menudo, las palabras de los himnos sacros destellaron la fuente del arrepentimiento y la fe. Se debe instruir a los miembros de la iglesia, jóvenes y ancianos, para que salgan a proclamar este último mensaje al mundo. Si proceden con humildad, los ángeles de Dios los acompañarán para enseñarles cómo elevar su voz en oración o en cantos y cómo proclamar el mensaje del Evangelio para este tiempo. Aprender, hermanos, hermanas, a cantar los cantos más sencillos y hermosos. Estos os ayudarán en las tareas domésticas y habrá corazones que se sentirán tocados por la influencia del Espíritu Santo. A Cristo se lo oía a menudo cantar himnos de alabanza. Había gozo en su corazón. Leemos en su palabra que hay gozo entre los ángeles del cielo cuando se arrepiente un pecador y que el Señor se deleita en su iglesia. Si, tal como los discípulos, vamos de un lugar a otro relatando la historia del amor del Salvador, liaremos amigos y veremos el fruto de nuestro trabajo. Amén. ¡Qué hermosa meditación! ¿Cómo podemos hacer la obra en una manera tan sencilla? ¿Cómo hasta un himno prepara el camino para que el corazón esté dispuesto a escuchar el mensaje de Dios? Todos podemos hacer esto. Ir a un hogar, a una familia, a orar por ellos, cantarles cánticos. El Señor así va a abrir la puerta para la salvación de muchas almas. Pidámosle al Señor que nos ayude no solamente a ser oidores, sino hacedores de su palabra. Padre Santo, en este día nos ponemos en tus manos. Ayúdanos, queremos honrarte, queremos glorificarte, queremos alabarte. Queremos que otros puedan ver el gozo que hay en nuestra vida de conocerte a ti y tu bendito mensaje de salvación. Ayúdanos a expresarlo a nuestro alrededor. Ayúdanos a mantener siempre ese gozo, un cántico en nuestro corazón de alabanza a ti, o nuestro Dios. Que en este día podamos poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Concluimos el día de hoy con el Salmo 40 y el versículo 17. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Amén. 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 Gracias por ver el video